LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532, Las Heras. Cuando trabajás con el alma, renovás tu vida. Ahora podés ser parte de una gran oportunidad de negocios y crecimiento personal. Sumate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encontrá la actividad ideal para crecer y ganar. Líneas de cacerolas y sartenes de aluminio Alma Gourmet. Con alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Taller Bazán. Más de 60 años de trayectoria. Líderes en chapería y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Taller Bazán. 426-2119. 2614-5458-89. Avellaneda 1516. Guaymallén. Taller Bazán. Muchos dicen, tenemos de todo. Pero, del dicho al hecho, está Calzados Norli Hogar. Calzados Norli Hogar. Tenemos de todo. De verdad. Créditos con tu DNI en 24 cuotas. Lisandro Moyano 538, Las Heras. Teléfono 430-5632. Restaurante y parrilla El Rancho. Un lugar único en el corazón de Uspallata. Donde encontrarás la mejor gastronomía y excelentes vinos. Carnes asadas, pastas caseras, truchas, minutas. El Rancho Parrilla. El placer de disfrutar lo nuestro. Lo mejor de un negocio es cuando te atienden sus propios dueños. Italia Rectificaciones. Molinero Tejeda. 1265. Las Heras. Teléfono. 261-640-6127. O 261-346-1909. Amurat Radiotaxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radiotaxi. 4303-300. Amurat Radiotaxi. Gracias por ver el video. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532, Las Heras. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. La planta más moderna, por supuesto, como cada martes, ustedes lo disfrutan en la televisión abierta, en la televisión VTV 19.2. Es televisión libre, es televisión gratuita, con la antena de TDA usted puede sintonizarlo o con un Smart TV moderno también. Dígale a sus amigos, dígale a sus vecinos, actualicen el control remoto de su televisor para poder disfrutar de esta televisión gratuita que ofrecemos a través de la televisión digital abierta. Esto es TDA, ¿sí? Hay 35 canales para disfrutar distintas ofertas. Televisión Pública, C5N, La Nación Más, Crónica TV, Canal 7, Canal 9, Asequia TV, Señal U, por supuesto, VTV y otros canales más. Cinear, en fin, Encuentro. 35 propuestas para que usted pueda elegir, disfrutar en familia de televisión gratis. ¿Nos metemos de lleno en el fútbol? Vamos con el primer partido que fue el de Independiente Rivadavia. La Lepra logró una victoria de local y eso es muy importante. Señoras y señores, Independiente Rafaela es el compacto que compartimos para iniciar este programa, que además se ve por Surmedios, ustedes lo saben, y se pueden suscribir, como todos los canales de YouTube, gratis, por supuesto. Y pueden activar la campanita, gratis, por supuesto. Independiente Rafaela, vemos el compacto. Bueno, y en la fecha número 15 de este torneo de la Primera B Nacional, La Lepra se impuso por 1 a 0. Con esto sumó 18 puntos y en la próxima fecha va a visitar a Santa María, mientras que la crema quedó con 14 unidades y va a recibir a Ferrocarril Oeste. El arranque prometía mucho para el equipo local, llegó dos veces con espacio por la derecha. Ilusionó rápidamente. La única situación realmente clara fue a los 20 minutos, con una corrida de Coronel, que se definió apenas desviando a la salida del arquero. Muy, muy cerca pasó esa jugada, como se lamenta. Bueno, el partido fue bastante aburrido, parecía que se iban a ir al descanso en cero. Cuando Aguirre derribó torpemente a Ambrogio, ahí lo ven, ingresando al área. Y vino el penal, que él mismo se hizo cargo y abrió el marcador. Independiente con esto, vuelve a la victoria. Bien rematado el penal, y era el 1 a 0 para la lepra. Interesante cantidad de público, como siempre. Independiente de Rivadavia. La segunda parte, Rafaela Amaga con un poco de reacción, pero no tuvo los recursos necesarios para complicar a la última línea del equipo local. El trámite siguió siendo chato, un partido enredado, sin mucha claridad. Y el local probó con algunos pares de remates de media distancia. Quizás a los 29 minutos pudo aumentar con un cabezazo de Quiroga. Pero el partido terminó sin más goles en el segundo tiempo. Una hermosa luna acompañaba la noche. Compartiendo el fútbol, compartiendo esta fecha número 15, nosotros escuchamos al autor del gol y al técnico de la lepra, que nos decía lo siguiente, al término del partido. Sí, bueno, por cierto, pudimos ganar. Veníamos preparándonos hace tiempo. Tal vez no fue un partido donde nos destacaba mucho, pero bueno, los tres puntos nos dan esa alegría que necesitamos para agarrar confianza y volver al triunfo. Sí, la verdad que sí, necesitaba volver al gol. Así que nada, ese penal traté de asegurarlo. Y bueno, se me dio, volvió el gol, así que nada, muy contento. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es una derrota que capaz que nos une más como grupo. Estamos bien anímicamente, el plantel, además de la derrota. Pero bueno, el plantel está muy unido, pudimos sacar hasta adelante. Así que nada, vamos a tratar de seguir así para volver a ganar y eso es pelear arriba. Sí, fue una mezcla de cosas. No veníamos bien a nivel resultado. Mi tema personal, que no fue fácil. Y la verdad que sí, que es un triunfo especial, digamos. ¿Algo más necesario que justo? Yo creo que fue justo. No es necesario, digo. Sí, sí, ni hablar. Era cuando venía una situación adversa. Inclusive no es que nos llegan o nos llegaban siete, ocho veces. Nos llegaban cuatro y nos metían tres. Nos pasó con Chacarita acá. Nos llegó cinco veces y nos metió tres goles. La primera situación que nos crean en los dos partidos, nos meten el gol. Y son situaciones que se dan dentro del campeonato y que hay que cortarlas lo antes posible. Entonces hoy no lo sufrimos al partido, porque la realidad es que fueron dos o tres pelotas paradas al final. Pero en los 90 minutos no lo sufrimos. Y si lo sufrimos en algún momento, lo supimos hacer. Y yo creo que ganamos justo, pero como decís vos, necesaria. Muy necesaria. Sí, hoy no tuvimos un pico de juego alto, pero tampoco lo tuvimos bajo. Fuimos más equilibrados. Lo que decís vos es cierto. Por ahí jugamos 20 minutos, 15, muy bien y bajamos mucho. Ese equilibrio creo que hoy lo encontramos sin brillar. No nos sobró mucho. Pero nos quedamos con ese equilibrio y esa solidez defensiva que no nos convirtieron. Eso es importante. Importante triunfo para la Lepra. Absolutamente. Muy contentos. De local cayó vencido el cruzado. Deportivo Maipú perdió frente a Estudiantes ante la mínima diferencia. Pero mostró falencias importantes. Vamos a ver ese compacto a continuación con muy pocas palabras. Vemos Maipú Estudiantes. Seguimos con esta fecha 15 y lo que dejó el fin de semana y Deportivo Maipú cayó ante el matador. Una lástima para el cruzado. Estudiantes logra un triunfo importante en la provincia de Mendoza. La primera mitad de la visita se paró mucho mejor. Dominó las acciones y obviamente se puso en ventaja. El pinche de casero fue simple, eficiente, manejó el balón. Pero además supo contar en el arranque con circuitos de juego del local. Lo supo cortar. Allí vino la apertura del marcador. A los 17 minutos. Con un pase largo para Minervino. Que desbordó, dejó un pase atrás para que Ferreira definiera de frente. Aquí lo ven cómo se le va al lateral. El pase atrás y el remate para abrir el marcador. Y poner el resultado que a la postre sería el triunfo definitivo del equipo. El equipo de Walter Ota tuvo dos chances claras también. Pero Cosani se lució tocando ante el remate de Nicolás Fernández. Y ganando también un mano a mano ante París. El cruzado se fue rearmando con el correr de los minutos. Pero estuvo muy lejos de su nivel habitual. Generó algunas tibias chances. Pero nunca pudo establecerse como un dominador de las acciones. En esta segunda parte la visita se replicó. Decimos que el arquero se lució dos veces. Una ante Herrera. Con un mano a mano. Y luego ante un bombazo. Maipú tuvo claridad. Pero no logró impactar en la rueda. Esa fue tremenda. Pero el pincha también tuvo algunos contras que pudieron haber ampliado el marcador. Derrota en Maipú. En el estadio Omar Esperduti. El cruzado cayó ante 1 a 0. Una lástima. Estos tres puntos que no se pudieron quedar en casa. Y nosotros ahora vamos a una pequeña pausa. Para conocer a las personas que hacen posible que estemos al aire. Estamos en Surmedios. El canal con más suscriptores de la provincia. Y además estamos en VTV. VTV. Televisión libre y abierta. Canal 19.2. Disfruten de la televisión gratuita y abierta. Es lo mejor que pueden ofrecerle. Más de 35 canales. Pausa. Ya volvemos. Cuando trabajás con el alma, renovás tu vida. Ahora podés ser parte de una gran oportunidad de negocios y crecimiento personal. Sumate al equipo de ventas de Alma Gourmet. Y encontrá la actividad ideal para crecer y ganar. Líneas de cacerolas y sartenes de aluminio Alma Gourmet. Con alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Taller Bazán. Más de 60 años de trayectoria. Líderes en chapería y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Taller Bazán. 426-2119. 2614-5458-89. Avellaneda 1516. Guaymallén. Taller Bazán. Muchos dicen, tenemos de todo. Pero, del dicho al hecho, está Calzados Norli Hogar. Calzados Norli Hogar. Tenemos de todo. De verdad. Créditos con tu DNI en 24 cuotas. Lisandro Moyano 538. Las Heras. Teléfono 430-5632. Restaurante y parrilla El Rancho. Un lugar único en el corazón de Uspallata. Donde encontrarás la mejor gastronomía y excelentes vinos. Carnes asadas, pastas caseras, truchas, minutas. El Rancho Parrilla. El placer de disfrutar lo nuestro. Lo mejor de un negocio es cuando te atienden sus propios dueños. Italia Rectificaciones. Molinero Tejeda. 1265. Las Heras. Teléfono 261-640-6127 o 261-346-1909. Amurat Radiotaxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radiotaxi. 4303-300. Continuamos con nuestro fútbol. El fútbol acompañando a los equipos mendocinos. Perdió Maipú. Lo vimos recién antes de la pausa. Y perdió Gimnasia. Lamentablemente. Viajó hasta Madryn. Cancha difícil. Cancha difícil. Pero Gimnasia viene con un muy buen nivel futbolístico. Cayó 2 a 0. Sigue estando con muy buenas chances de clasificación. Así que veamos qué es lo que pasaba en Madryn en la derrota del Lobo por dos tantos para abajo. Y en el estadio de mi tío, en el Abel Sastre, Deportivo Madryn consiguió un gran triunfo al superar a Gimnasia y esgrima a nuestro Lobo querido por dos a cero. La etapa inicial, creo que Gimnasia le cedió la pelota a Madryn y ese fue quizá el gran error. La primera situación de gol la tuvo uno de los volantes ofensivos, que fue Clay Klepko, que se filtró por izquierda y remató ante la salida de Bonin. En el primer minuto impidió lo que pudo haber sido el gol. El desarrollo del partido fue bastante parejo hasta que a los 31 minutos luego de la lesión de Nicola Sánchez, que allí vemos, fue reemplazado por Michelena. Y Madryn puso el primer golpe certero de la tarde. Peinipil ganó una pelota en el medio campo, se filtró en un pase entre líneas por Zúñiga, que con una precisión increíble definió en forma cruzada derecha y puso el 1 a 0. Ahí lo ven la repetición. Con esta ventaja a su favor, el local fue al descanso con una mayor tranquilidad. Y este resultado, al parecer, era justo, pese a que las aproximaciones de gol habían sido más generadas por Gimnasia. Un par de goles que hizo Gimnasia y que no fueron cobrados por Zayt, con algunas dudas, habría que verlo. Bueno, y el segundo tiempo, Madryn salió con mucha más intensidad. Pasaron solamente cinco minutos para que estiraran la diferencia. Prusso llegó hasta el fondo, por el sector izquierdo, y sacó un centro bajo en el que Giovanni dio rebote. Y allí apareció Marinucci, que de zurda anotó el segundo tiempo. Bueno, el equipo de Madryn aprovechó este momento, hizo circular la pelota, manejó bien los hilos del partido. Y Gimnasia se vio muy golpeado después del segundo gol. Y realmente bajó mucho su rendimiento, quizá también fue un golpe anímico fuerte. Con el correr de los minutos, Pancaldo metió piernas frescas en la cancha y cambió la ofensiva de su equipo. Y así hicieron la aparición algunos jugadores nuevos en Madryn, del banco. Eso no es niebla, son fogos artificiales. La gente en el estadio estaba como loca. De esta manera, Madryn retornó al triunfo ante su caída ante Santelmo. Y hubo alegría. Esto es nuestro fútbol, señores. Y si el director coloca rápidamente las placas, yo les voy a ir diciendo cómo está la situación de los equipos mendocinos en este torneo de la B Nacional. Que los dos punteros clasificados son Belgrano y San Martín, de Tucumán, con 34 y 29 puntos respectivamente. Luego viene una seguidilla de equipos que están en zona de clasificación, en los cuales, en el lugar número 11, ustedes lo ven en tabla, se encuentra Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 22 unidades. Muy lejos de los punteros, obviamente, pero con chances de clasificar. Luego bajamos a la siguiente de placa, porque tenemos en el puesto 18, ahí arañando, a Deportivo Maipú. Y tenemos a la Lepra, un poquitito más abajo, que está en el puesto número 21. 21, fíjense que también está con 18 unidades, así que están ahí, ese pelotón está bien apretadito. Obviamente, están muy abajo, muy abajo, Tristan Suárez y Santa Marina, que son los dos equipos a punto de descender. El campeón ascende de directo a primera, el segundo va a clasificar a semifinales del reducido por el segundo ascenso, el tercero clasifica a cuartos de final del reducido, y del cuarto al 13 van a tener un reducido por un segundo ascenso. Esto es importantísimo, porque esto es lo que determinaría qué gimnasia puede llegar a entrar. Así que bueno, ahora resta que juegue el Deportivo Maipú, que tiene un partido menos, porque tiene que terminar su partido contra Tristan Suárez. Fecha número 16, la siguiente placa nos encuentra con que el viernes, el viernes, a las 7 y 10 de la tarde, transmisión exclusiva de Teis Sport, recibe a Atlanta al Deportivo Maipú. Importante partido, importante partido de visitante para el Deportivo Maipú. Pasamos al día sábado, en el cual, a las 21 horas, Santa Marina recibe a Independiente Rivadavia. Otro partido chivo para la lepra, ¿eh? Y en Mendoza, el domingo 22 de mayo, Gimnasia y Egrima de Mendoza recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Muy interesante. ¿Y ustedes saben algo? Ortegosa está, se encuentra dentro de ahí, está como tercero entre los goleadores de este certamen. Pausa, pausa en este fútbol nuestro, vemos un poquito más de nuestros auspiciantes. No se aburran, no se vayan, quédese, compartan con nosotros lo que queda del programa, porque, por supuesto, además tiene que ver la gente que nos apoya y que nos ayuda a estar al aire. Estamos en televisión, ya se lo dije, ¿no? Sur Medios, por supuesto, la plataforma de streaming con más de 29.000 suscriptores. Usted se puede suscribir, por supuesto, en forma gratuita, como todos. Y además activar la campanita para que le avisen cuando estamos transmitiendo. Y Canal 19.2, que es la televisión abierta digital gratuita para ustedes, para que vean este y todos los demás programas, que hay muchísima oferta en BTV. Pausa, ya volvemos con más Fútbol Nuestro. Cuando trabajás con el alma, renovás tu vida. Ahora podés ser parte de una gran oportunidad de negocios y crecimiento personal. Sumate al equipo de ventas de Alma Gourmet y encontrá la actividad ideal para crecer y ganar. Líneas de cacerolas y sartenes de aluminio Alma Gourmet. Con alma en tu cocina, hay más sabor en tu vida. Taller Bazán, más de 60 años de trayectoria. Líderes en chapería y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Taller Bazán, 426-2119, 2614-5458-89. Avellaneda 1516, Guaymallén. Taller Bazán. Muchos dicen, tenemos de todo. Pero, del dicho al hecho, está Calzados Norli Hogar. Calzados Norli Hogar. Tenemos de todo. De verdad. Créditos con tu DNI en 24 cuotas. Lisandro Moyano, 538, Las Heras. Teléfono 430-5632. Restaurante y parrilla El Rancho. Un lugar único en el corazón de Uspallata. Donde encontrarás la mejor gastronomía y excelentes vinos. Carnes asadas, pastas caseras, truchas, minutas. El Rancho Parrilla. El placer de disfrutar lo nuestro. Lo mejor de un negocio es cuando te atienden sus propios dueños. Italia Rectificaciones. Molinero Tejeda, 1265, Las Heras. Teléfono 261-640-6127 o 261-346-1909. Amurat Radiotaxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radiotaxi. 4303-300. Último bloque del programa. Estamos aquí en Fútbol Nuestro. Nos vamos a meter en lo que es el Federal A y la participación de Huracán Las Heras. Que fue hasta Córdoba-Monte Maíz. El equipo de argentino de Monte Maíz. Le dio un duro revés sobre la hora, sobre el final. Huracán lo vería aguantando bien, pero perdió. Y además, recordemos, ya vamos a ver la tabla, que Huracán está en una posición muy desfavorable en este torneo. Si no consigue sumar de A3. Muy difícil la situación para el equipo Lacerino. Nosotros vemos un poco las imágenes de lo que sucedía allí en Córdoba, señores. ¡Muchas! 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 Así es, se sacó una foto de Matías Navarro, de Alcán Las Heras, con Franco Hormuz, que es el 11 de Argentina. Así que se deben conocer, que va a haber llevado en algún otro equipo. Gracias, Iván. Ya ha comenzado el encuentro, entonces aquí en el Modesto Marrones. Atacado argentino, por el arco, que da espalda al barrio Barracas. Linda tarde, un sol a pleno, Carlos. Día precioso. A ver, tiro libre para el globito mendocino. Va por el costado, izquierdo va a venir del centro al área, engancha. Ahí para meter el centro, metió el centro de cabeza, va devolviendo. Ahora el equipo de argentino que sale jugando rápido. Pelota que viene ahí para buscarlo a Laureiro. Laureiro, metiéndola hacia arriba para Monimba, cortando bien el número 5. Dyer Benítez, la va teniendo argentino de nuevo. Vino para Laureiro. Laureiro la baja. Ahí jugándola para... El hombre de argentino que es Bayer. Ahí la tiene Bayer. Pelotazo largo hacia arriba. Para buscarlo al tanque Monimba. Se va a Monimba adentro. Va entrando al área, va a sacar el remate. No puede acomodarse. La tiene Monimba, le va a dar rediós. Y la pelota que se va por arriba del travesario. No quieran saber, no le pregunten a nadie. Estuvo cerquita, cerquita Monim para cometer el primero, Oscar. Y cuando se juntan los que saben, todo se inició en los pies de primero Laureiro, después de Bayer. Un pelotazo bárbaro para Monim que se intentó siempre acomodarse. Hasta que lo pudo hacer, la pelota se le fue arriba. Pero qué cerquita que estuvo Argentino. Ahí va la pelota hacia la Pepa Lessigone. Arco que da espalda a la ruta provincial número 11 en todos. Primeros 45. Estamos allí. Toman la transmisión, la radio de Mendoza. Va la pelota para Monim. Se viene por el costado derecho. Va con la marca de Contreras. La tiene Monim, le metió al medio. Quedaba ahí para Olmos. No podía. Complicado Huracán. La saca rápido. Ahora hacia arriba, marca. Bien, el chiquito Stinari por el cuerpo. Se la lleva Argentino. Luchando nuevamente. Pega y rebota. El hombre del globo. Pero el árbitro dice. Es saque de costado. Y es para el globo. Mendoza salió con todo el raya. La pelota quedó para Bayer. Bayer la juega para Laureiro. La toca el negrito Laureiro que va a buscar y va a luchar contra el número 7. Samatini. La tiene Laureiro. Falta. Falta. Sí, señor. Falta contra Laureiro. Tiro libre. Primero 6 minutos de juego con 34 segundos. No se mueva del 88-9. Si es de Argentino y está en cualquier parte de Montemais o en las regiones. Va a hacerlo Laureiro. Seguramente este tiro libre para el raya. Pasa Monge por arriba de la pelota. Viene al centro. La pelota va a las manos. El arquero Juan Cruz Cuestas. 8 minutos con 18. A darle fuerte. Arriba con pierna izquierda. Pelota que va por el aire. Gana. Muy bien Bayer. Jugando la pelota para Laureiro. Laureiro para Olmos. Olmos va por la izquierda. Juega para Guillermo Sánchez. Va Sánchez. Metió la pelota al centro para morir. La bajó con el pecho de cabeza. Y por arriba del travesaño. No quieran saber. Tuvo la segunda Monini. Se fue a peditas por arriba del travesaño. Un pase espectacular de Sánchez a la cabeza de Monini. Se la tiró por arriba al arquero. Al arquero Cuesta de Huracán Las Heras. No le miento. 5 o 10 centímetros. Habrá pasado arriba del travesaño. Qué cerquita que estuvo Argentino. Le ha creado varias situaciones. Huracán apela al pelotazo hasta ahora. No ha tenido juego. Pero Argentino debe. Las que tiene la debe concretar. Si no le va a costar. Ahí va a buscarla. Razón lucha con Peñalosa. La tiene Peñalosa contra la banderina del córner. Lo marca Renegota. Quedaba para López. Metió el centro de cabeza. Va devolviendo a Maya. Vaya pelota que se va a ir por la banda. Se va por la banda. Saque de costado. Y es para el Globo. Para todos los hinchas de Huracán. Seguramente que estarán escuchando. A 88-9 allí en Mendoza. Hacer el saque de costado. Va a venir la pelota que daba. Ahí para Güero. El remate de Chiquichano. La pelota va a las manos. El arquero Bonek. Ahí la tiene López que juega al costado izquierdo. Va buscándolo a Visaguirre. La va dejando ahora nuevamente el equipo de Huracán. Pelotazo largo. Arriba de Huelve de cabeza. El hombre argentino cuando saca el remate. Me parece que era el número 10. Navarro. La pelota la tiró el córner. La Pepa Bonek. Una bolada extraordinaria por arriba del travesario. Lo caro. Señores. Hay que verla esta jugada. Espectacular el zapatazo del 10. Matías Navarro. Espectacular la salvada de Bonek. La pelota se clavaba en el ángulo. Llegó con su mano la que tiene lastimada hace algunos partidos. Está tendido con muchísimo dolor. Pero la tajada de Bonek. Hace de que este partido no esté a favor de la visita que no había llegado nunca. Alcanza a poner la pelota nuevamente. El mandarin del córner. Va a haber tiro de esquina. Con pierna izquierda le van a pegar a esta pelota. Todo Huracán Laceras dentro del área. Ahí vemos a Sabatini. Vemos a los más altos. Peñalosa viene el centro. Canza a pegarle. El hombre Huracán Laceras se va lejos. Por arriba. Algo le piden al córner de línea. Pero el árbitro dijo estiro de arco y es para argentino. Le pegaba a Sabatini. La pelota se le fue muy arriba. Toca Huracán Laceras en su propio campo. Juega ahora para Contreras. Contreras para López. López por la izquierda. ¿La va a jugar al costado? No. La jugó ahí. Entregándosela. Para que vaya a buscar los chiquichanos. Pelotazo hasta la izquierda. Va bien habilitado el hombre de Huracán. Jugando por la izquierda. Metiéndose adentro. Va a sacar el remate. Sacó el remate. Y la pelota rebota. El hombre de Argentino. Pero el árbitro dice estiro de arco. Y es para el Raya. Es para Argentino. Y ahora dividieron la pelota. La maneja mucho más Huracán. El partido es mucho más parejo. Ahí la va a agarrar Laureiro. La tira un poquito más atrás Agüero. Va devolviendo Laureiro. Laureiro la va jugando para Bayer. Bayer la deja correr para Iván Amaya. Amaya jugándolo para Pinardi. La va teniendo Pinardi. La vuelve a perder Pinardi. Ahí va a buscarla. Chiquichano la juega para López. López fuerte arriba. Gana bien de cabeza Iván Amaya. Ahora devuelve el hombre de Huracán Lacera de nuevo. Pisa Aguirre. La toca por la izquierda. A buscarla. Ahora Chiquichano que juega hacia atrás para López. López la va a jugar hacia atrás para el arquero. Nuevamente cuesta. Vino a jugar Huracán Lacera como lo hizo Sol de Mayo, Oscar. Sí, cuidando su quintita. Tratando de que Argentino no lo lastime. Y se puede salir con algún contragolpe o aprovechar algún error de Argentino mejor. Y si no, tratar de llevarse algo. Lo va a hacer Correa Sánchez el saque de costado. Cayendo. Mucha imprecisión en poco fútbol. Muchas ganas. Pero en los arcos están lejísimos los dos. Le pegó de nuevo. Ahí el chiquitito Navarro que le pega bien a la pelota. Se fue por arriba. El arco de la Pepa Lezzi Bonet que va a acomodar en el cuadro menor del área. Para darle fuerte arriba. Saque de costado y es para el equipo de Huracán. Lo va a hacer al saque de costado el número 4. Correa Palmas. Es el encargado. La jugó para Dayer Benítez. La entregó para Chiquichano. Le va a dar al arco. La pelota la alcanzó a sacar. Ahí Razol. Le quedó tirándose dentro del área. El hombre de Huracán Lacera. La pelota quedó en las manos de la Pepa. A Lezzi Bonet. Le va a dar fuerte y arriba a Lezzi Bonet. Vino el centro y la pelota alcanzó a sacarla. El hombre de Argentino. Se fue bien. El hombre de Huracán Lacera lo tuvo Huracán ahora. La pelota le va quedando para Chiquichano. Gana Argentino. Sale de contra. Sale de contra el argentino jugando la pelota para Guillermo Sánchez. La tiene Sánchez. Sánchez para Laureiro. La lleva para Laureiro. Vamos a ver qué hace Laureiro. La jugó para Pinardi. Engancha a Pinardi. La va a jugar cortita para Laureiro. La dejó para Laureiro. Vale. Grito Laureiro. Juega la pelota para Guillermo Sánchez. Le entrega muy corta. Muy corta y queda para Correa Palma. Sale jugando Correa Palma para Huracán. Le quita Laureiro. Se va por línea de banda. Quedando para Sánchez. Se la lleva con el pecho. La tiene Guillermo. Guillermo para Morín. Morín la quería tocar para Sánchez. No pudo darla bien. Queda la pelota ahora para... Dyer Benítez la tiró bien. Se va por... Sabatini metiéndose al área. Caí Sabatini. El árbitro dijo siga. Tiene la pelota ahora nuevamente. Ivana Maya. La tiene Amaya. Se la lleva Amaya. La juega para Pinardi. Pinardi va por la derecha. Allí en el fondo. Juega Huracán. La va a jugar hacia atrás. ¿Para quién? Para el arquero Cuesta. La jugaron para Cuesta. La entregó de nuevo para Contrera. Ahí la tiene Contrera. Va la marca el hombre de Argentino. Se la van a robar. Se la robaron nomás. Se viene Argentino. Se viene y la jugó para Sánchez. Va por la izquierda Guillermo. Va a meter el centro. Metió el centro Guillermo. Y la pelota pega arriba en la parte del arco de Cuesta. Tanto jugar abajo casi se complica. Huracán Oscar. Es que había perdido la acción de presionar a Argentino sobre la salida de Huracán. Al pelotazo largo. Arriba. Ganando bien. Gianfranco Bayer quedó para Monil. Monil la va tirando. Ahora para Olmos. La tiene Chiquito Olmos. Se engancha a Olmos. Se va. La metió al medio. Nadie llega de Argentino. Ahora sí. A buscarla. Monjes. Va a Monjes. Se la lleva Monjes. Se va metiendo. Juega la pelota para Laureiro. La tiene Laureiro. Toca Argentino. Sigue Laureiro. Falta. 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 Sí, señor. Falta. De Dyer Benítez contra Laureiro. Le pide disculpas a Chiquichano también. Una fuerte falta. La misma falta que hizo Razón. Laureiro frente a la pelota. Tres hombres en la barrera junto al palo izquierdo. Marca el arquero Cuesta. Treinta y nueve. Serán estas. Dice el hincha de Argentino. Que él palpita en el Modesto Marrón. Le va a pegar Laureiro. Olmos. Olmos. Lo hizo bien. Pelota que va entrando por la izquierda. Van a meter al medio. Pero se había ido. Ya la pelota no llegaba. Estamos en el Modesto Marrón. Le va a pegar Chiquichano. Van todos a buscar al área. Mirando. Observando todo el árbitro Sandoval. Pelota que va a caer en el corazón del área. El centro que viene. Ahí la van sacando. La va tomando ahora Sánchez. Guillermo para Laureiro. Laureiro tiró la pelota para Olmos. Se engancha el chiquito Olmos. Se va a ir la pelota por la banda. Se va nomás. Y es saque de costado. Y es para Argentino el saque de costado. Sí, señores. Va el borrudo Monjes. La tiene Monjes. Metiéndose por el costado derecho. Engancha Monjes con la marca de Sabatini. La juega para Monjes. La tiene Monjes. La juega dentro para Monín. La va teniendo Monín. Se va metiendo al área. Sigue Monín. La va sacando bien. Visa. Visa Aguirre para el equipo de Huracán de Aceras. Se viene el globo mendocino de nuevo. Va dejando en el camino a John Franco Bayer. No lo puede tener. Se viene por la izquierda. Va a meter al centro atrás. Meteo al centro atrás. Va sacando la pelota. Ahí a Argentino. Le queda a Huracán de Aceras. Sacó el rebate. Rebota. El hombre de Argentino le queda ahora ahí a Correa Palma. Le va a dar Correa Palma. Vamos a ver. La va teniendo el número 4. Lucha con el hombre de Argentino. Sigue Correa Palma. La juega. Ahí para Dayer Benítez. La mete adentro. Llega en posición adelantada. El árbitro marca la posición adelantada del juez de línea. Está tiro libre. Y es para Argentino. En 44. Vamos a ver qué hace cuando el árbitro dice final de estos primeros 45 minutos en el Modesto Marrones. Huracán y Argentino empatan cero por cero. El tiempo aquí en el Modesto Marrones ya ha comenzado. Entonces, el segundo tiempo entre Argentino y Veracán la acera de Mendoza. También para la gente allí de Mendoza. FM Gémesis. Pelota que viene para buscarlo allí a Laureiro. Va ganando bien la pelota. Visaguirre jugando ahora para Sabatini. Va cortando muy bien Amaya. Amaya para Laureiro. Laureiro jugó la pelota para Pinardo. Y se viene el cabezón por la derecha. Va a meter el centro. Engancha. Metió al centro. La pelota rebota. En la pierna izquierda de Moyaro se va al córner. Tiro de esquina para Argentino. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar el número 7 a Laureiro. Todas las cabezas, todas dentro del área. Viene el centro al área. La pelota quedó ahí. No puede darle nadie todavía de Argentino. Viene a buscarla. Y la saca fuerte arriba. Quedaba para Monge. A buscarla de nuevo Monge. Se la llevaba a Sabatini. Siga, siga. Dijo Largo. Y ahora sí, corre la falta. Falta. Es tiro libre. Vamos a ver si para Argentino o para Aracán las Heras. Va buscando la pelota. Para tenerla. La dura y la tiene la dura y la jugándola para Monín. Ahí va Monín al ataque. Va por el costado izquierdo. Se mete por el medio. Sigue Monín. La metió para Guillermo Sánchez. Quedó para Monín. Le pegó al arco. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tiró la pelota al córner. Buen remate de Monín. Aprovechó. Vio el claro. Sacó un derechazo bárbaro. Tapó cuesta. Tiró al córner, Oscar. O se fue por la banda. Vamos a ver. No, es tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Argentino. Buen remate del 9. Lo más peligroso de Argentino es Monín. Va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar el chiquito Olmos con pie de izquierda. Todas las cabezas. Todas a buscar por arriba. A venir el centro. Viene el centro. Alaria. Pelota que va a caer en el área. Por arriba. Va a buscarla. Tiene Monje. Se va metiendo por la derecha. Monje. Corre Monje. La sacan fuerte. Arriba. Quedó para Tinari. No, sigue en la misma tesitura el partido de lo que fueron los primeros 45 minutos. Al menos los últimos 20. Ahora el que presiona más arriba es Huracán Las Heras. Ay. Ahí saca la pelota. ¿Cómo se salvó Argentino? Por favor. Qué pelota que había perdido Razor. Sale con la pelota Monín. La gana toda Monín. Se va por la izquierda. Jugó para Olmos. Olmos se engancha. Allá adentro la lleva. Bien el chiquitín. Se va Olmos. Olmos jugó para Laureiro. Laureiro la entrega mal. Qué impreciso que está Laureiro. Sabatini. La va sacando a Maya. Amaya el pelotazo para Guillermo. Va Sánchez. Va a buscar la Morín por adentro. Vino el centro. Se refa el hombre de Huracán Las Heras. Alcanza a sacarla. Arriba va a ir para ganar Razor de cabeza. Quedó para Monjes. Saca de costado el que lo va a hacer. Visaguirre. Pelota que va a caer en el área. Por arriba ganando Argentino. A buscarlo. Ahí a Bayer. Le pega Bayer. Saca de cabeza Visaguirre. A buscarla Sabatini. La para con el pecho. Le meten de atrás la pelota. Jugaron para Deyer Benítez. Metió el centro hacia la izquierda. Se viene Huracán. Engancha. Va a meter el centro. Se va. La saca Razor. Rebota en el hombre de Huracán. La acera. La mete nuevamente hacia adentro. Va a buscarla Chiquichano. La deja para Navarro. Navarro la volcó a la derecha. Viene Huracán. Quedó nuevamente para Navarro. Navarro pisa la pelota. La juega entre la marca del hombre de Argentina. Lo van a buscar a Peñalosa. El centro atrás. La va sacando Amaya. Quedaba para Navarro. Navarro para Dayer Benítez. Sacó la pelota fuerte arriba. Pedían penal los hombres de Huracán. Pero el árbitro dijo siga, siga. Va a buscar la pelota Visaguirre. La juega para Sabatini. Cae Sabatini. Deja la pelota para Dayer Benítez. Benítez jugándola para Chiquichano. Le va a dar al arco. Le pegó al arco. Y la pepa abajo. Abajo. Segura. Para quedarse con la pelota. Y ahora la pelota de Huracán. La maneja a su antojo. Allí a los muchachos. Un abrazo grande. A los muchachos de Mendoza que toman nuestra transmisión. También a la gente de la región. Ahí tiro libre para Huracán. Viene el centro al área. Todos a buscar de cabeza. La peina. López. La pelota se va. Lejos del arco de la pepa. Lessigonec. Tiro de arco. Y es para Argentino. Va a acomodar la pelota. Lessigla pepa. Abonec. Núñez. Y el tanque Núñez. Y Eversoto. Y Eversoto. Seba Sánchez. Y Alexis Pinaglio. El 17. Viasuti por el 11. Agüero. Para Razol. Razol a la izquierda para Tinaris. La está pidiendo Olmos. Engancha a Tinaris. La va a dejar descansar en Facundo Razol. Que juega hacia atrás para Ivana Maya. Corre por todos lados. El 9 del equipo de... Huracán la acera. La va sacando. Razol fuerte arriba para Núñez. Por el cuerpo. El tanque se la llevó Núñez. Es falta. Lucha Núñez. Cayéndose. Dyer Benítez metió el pelotazo. Para Sabatini. Se viene Huracán. Va a meter el centro. Engancha a Sabatini. Se abaca para aquí, para allá. Metió la pelota al área. Pica. Levanta los brazos. Tinari. Se va por línea de fondo. Tiro de Arco para Argentino. El partido es tranquilo. Limpio partido. Ahí la pelota va fuerte arriba para buscarlo Biasuti. Allí se viene el delantero Biasuti. Rápido Biasuti. A enganchar con la izquierda. Enganchó por la izquierda. Biasuti dentro del área. Quiere sacar el remate. La va sacando como podía. El hombre de Argentino por la banda. Saque de costado para el equipo mendocino. Hacer el saque de costado. Ya cayó la tardecita aquí en Montemais. A buscarla. El hombre de Huracán Lacera. Sigue sacando rápido a Maya. Amaya jugándola para Núñez. Núñez la picotea bien ahí. Ahora para buscarlo a Núñez. Que va buscando el tanque. Va al tanque. Le pegó al arco. Y la pelota se va muy lejos. O rebotó en el hombre de Huracán. Sí, señor. Rebotó en el hombre de Huracán Lacera. Tiro de esquila para Argentino. A buscar por arriba el raya. Le va a pegar. A esta pelota el número 16. Eversoto. Todas las cabezas. Todas dentro del área. Busca el raya. Conseguir la victoria. La tarde de hoy en el Modesto. A venir el centro. Viene el centro al área. De cabeza. Bayer. Limpito. Pero salió muy lejos. Del arco de cuesta. Tiro de arco para el equipo mendocino. Créanme que lo que le digo es increíble. Pero es real. En un tiro de esquina. Donde hay 20 jugadores adentro del área. Entró Bayer por el segundo palo. Pero solo. Solo la tiró muy lejos del arco de cuesta. Saca de cabeza López. Gana bien Soto. La pelota va hacia Navarro. Navarro para Chiquichano. Chiquichano la metió al medio para que la busque Navarro. Lo marca bien el Petit Sotinari. Le gana la pelota. La ataque hacia atrás. La quedó para Navarro. Navarro para Biasuti. Le da el arco. Le pegó al arco. Pero muy lejos la pelota de Biasuti. No pudo darle bien. Se fue muy lejos del arco de Argentino. Va a acomodar la pelota. La pepa de S. Se pone para pegarle fuerte y arriba. Y también con Gualdi Producciones para todo Meteor. Pelotazo largo arriba. A la cabeza de Sabatini. Gana bien el hombre de Argentino. Quedó para Monín. Monín jugó la pelota para el tanque Núñez. Núñez la volcó para el chiquito Olmos. Ahí se viene Olmos. Espera la jugada para Núñez. Enganchó para Núñez. Núñez para Olmos. Va a meter el centro. Entró al área. Ahí está. Y la pelota. Que se va Perita junto al palo izquierdo. No quieran saber lo que se perdió Facundo Monín. Estaba. El gol la tocó con pierna izquierda. Y la pelota le dio un besito al palo. Derecho de cuesta. La mejor jugada colectiva de Argentino. Lo va a hacer Correa Palma. A este saque de costado. Vamos a ver quién se acerca. Para recibir el árbitro. Observa. Dice saque de costado para el globo. Lo hicieron sin perder tiempo. Ganó bien Bayern. Se viene Argentino. Va llevándose la pelota. La jugó para Guillermo. Y está. Ahí el área. Guillermo la levantaron mucho. Choca con el arquero. Ahora le pide disculpas a Sánchez. Lo levanta. Va a darle cuesta. Todavía no lo hace. Demora un poquito el juego. Va a haber otro cambio en Huracán Las Heras. Va a buscarla. Por arriba Peñalosa. Quedó para Soto. La tiene Eber. Se la llevó nomás. Va Eber Soto. La cruzó al medio para el tanque. La va a tirar a la izquierda para Monge. La tiró para Olmos. Le pegó al arco. Y la pelota. Qué mal le pegó Olmos. Mal, mal le pegó Olmos. Que se fue tan lejos del palo derecho. Del arco de cuesta. Otro contraataque bueno de Argentino. Pero definió mal Olmos. Monín. Se va Monín. El 9 entre el 17. Muy aplaudido Facundo Monín. Se va del campo de juego. Aplaudido Monín. Uno de los mejores delanteros de Argentino en la tarde de hoy, Oscar. La va jugando para Chiquichano. Va marcando bien Facundo Rasol. Quedaba para Olmos. La tiene el chiquito. La juega rápido. Jugó para Eber Soto. Soto jugó la pelota a la izquierda para el tanque. Va Núñez. Va por adentro. El chula González. La tiene Núñez. Meterá la pelota adentro. La metió por el chula. Enganchó González. Sacó el rebate y pega. En la parte exterior del arco. La jugada de González la hizo bien Núñez. No pudo darle bien el chula. Pegó en la parte exterior del arco. Falta siempre una puntadita para que se concrete. Le cuesta muchísimo a Argentino convertir. Juega la pelota Rasol para Bayer. Bayer a la izquierda. Rápido para Tinaria. Puro Argentino. El trámite ahora. Le quedan cinco minutos al encuentro. Tiene la pelota. Olmos. La va jugando adentro. Va Núñez. Va al tanque. A las manos. A las manos del arriquero. Cuesta. Se queda con ella. Llegó bien Argentino. Pero débil el remate, Oscar. Sí. Se tiró muy atrás ahora Huracán a defender. A cuidar este cero a cero. Y le está llegando un poco más a Argentino. Estamos a dos minutos de la finalización de este partido. 43 entonces. Tenemos. 43. Le quedan dos al partido. Por ahora no hay goles en el Modesto Marrones. Tiene la pelota el tanque Núñez. Se va Núñez. Cuatro más. Va por la derecha. Metió al centro. Está chula. Gol. 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 Gol de Argentino. Gol de Argentino. El chula. Sí. Cristian González. Se hizo presente ahora en el marcador. Arrastró a todo el tanque Núñez. Metió al centro del medio. Y ahí. Ahí estaba el chula Cristian González. Para ponerla con la parte del costado del pie derecho. Lejos. Pero lejos del alcance del arquero Cuesta. Y a los 44. Sí. 4-4. Entró Cristian El Chula González. Dice que Argentina 1. Huracán la cera cero. No. Yo creo que fue el gran cambio de Argentino. Lo de Núñez. Desde que entró. Fue una pesadilla para los dos centrales de Huracán. Argentino empezó a traerle situaciones. No las podía concretar. Núñez las encabezaba todas. Y bueno. Vino el centro de Núñez por derecha. Ganó un gran centro al medio del área. Apareció el chula. La acarició al palo derecho del arquero Cuesta. Que solo atinó a mirarla. Y Argentino se lleva hasta ahora un gran triunfo. Un gran triunfo porque lo necesitaba. Principalmente de local. Y con este rival está jugando un partido que vale 6 puntos. ¿Por qué? Porque Argentino se saca a un rival. Le saca 3 puntos más de ventaja a un rival. Que va a ser uno de los que va a pelear. Que va a pelear por el descenso. Va a venir el tiro de Navarros. Para darle marca a todo Argentino. El Leymann bien clavadito por la duda. Va a venir el centro. Viene el centro al área. De cabeza Bayer. Pone el cuerpo ahora. La pelota. Mira adentro de nuevo. De cabeza. Para sacarla como podía. Maya la tiró al córner. Tiro de esquina para el globo. Que se viene como una trompa. Ahí va a haber tiro de esquina entonces. Para el equipo de Huracán Las Heras. Va a acomodar la pelota para darle. Creo que Peñalosa. Se acerca Navarro. Por todas las cabezas todas. No se muevan del 88-9. No se muevan de FM Gémesis. Allí en el equipo de Huracán le quedó a Navarro. Le pegó muy fuerte. Pero arriba. Muy arriba cuando el árbitro. Dice final. Final. El modesto. Perdón el hijo de su madre. Bueno. Vino y le pedí primera. Por cierto entró. Muy bien. Estabas esperando la oportunidad ahí en el banco. Bueno. Entraste para marcar la diferencia. Sí. La verdad que sí. Todos. Todos nos exigimos al 100. Y bueno. Entré al banco. Y se me dio por eso el desahogo. En el festejo gol. Insultaba. De tanta energía que tenía. Y bueno. El desahogo fue así. Además una semana difícil. Porque bueno. Vienen de un viaje largo. También un partido que parecía que pintaba bien. Y bueno. Después se complicó. Allá. Sí. Sí. Veníamos bien. El equipo. Se había puesto 2 a 0 arriba. Y bueno. Esto. Y así. El Ferala. ¿Viste? Te encontré con jugadores de jerarquía. Y bueno. Y empataron rápido. Este es un partido clave para argentinos. Por el hecho de ir agarrando confianza. De ir sumando puntos. Porque lo necesita el Raya. ¿No? Sí. Sí. Y la verdad que necesitamos ganar de local. Empezar a hacernos fuerte acá de local. Y bueno. Eso nos dio 3 puntos que nos dan tranquilidad. Para seguir trabajando de la misma manera. Y metiéndole al 100. Como cada día. Es difícil jugar con estos equipos. Que vienen golpeados. Porque vienen ya con menos 6. Venía. Así que es difícil. ¿No? Sí. Menos 6. Pero es un equipo muy duro. Sabemos que es un equipo de historia. Es un equipo muy grande. De la categoría. Y bueno. Hoy en día. Pudimos sumar a 3. Que eso es lo importante. Contra un grandísimo rival. ¿Qué te dijo el profe antes de entrar? Que me iba a quedar una. Montivero me dijo dale. Que quedan 10, 15. Una te va a quedar. Y bueno. Quedó. Había tenido apenas entregue con la zurda. Pasó ahí cerquita. Pero bueno. Después entró. A disfrutar de este tío. Dale. Gracias. Gracias. Que lo vamos a disfrutar todo. Es del plantel. Es del plantel entero. Gracias. La verdad que lo buscamos. Lo intentamos por todos lados. Sufrimos en algún momento. Pero bueno. Supimos sacar adelante. Y bueno. Son 3 puntos valiosos. Que nos hicieron a nosotros. Para alejarnos de la zona de abajo. Que es lo que más queremos. Da igual. Había empezado bien Argentinos. Nos hemos arrancado bien. Unos primeros 15 minutos muy buenos. Y después bueno. Nos empezaron a dominar la pelota. Nos empezamos a meter un poco atrás. Pero bueno. Así todos no nos lastimaron mucho. Entonces yo creo que. Que bueno. Nos llevamos los 3 puntos merecidamente. Pasados son 15 minutos. Donde Argentinos perdió un poco de precisión. Y ahí perdió un poco la pelota. Empezó a tirar más pelotazos. Ahí fue cuando se empezó a complicar. ¿No? Sí. Sí. Se empezó a complicar. Porque bueno. No encontramos los espacios. Los momentos. Entonces. Nos empezamos a ir un poco más atrás. Pero bueno. El rival también nos fue llevando. En una categoría muy dura. En donde los momentos adversos. Lo tenés que sacar adelante. Y bueno. Yo creo que Argentinos hizo eso. ¿Cómo habían pensado el partido? Porque digo. Huracán venía. Viene golpeado ya. De entrada. Porque tiene menos 6. Pero se nota que es un equipo bien trabajado. Que juega bien. Sí. Sí. La verdad. Nosotros lo sabemos ya de arranque. Que Huracán juega bien. Y bueno. Pero nosotros necesitábamos los 3 puntos acá de local. Por lo que habíamos hecho en San Juan. Que lo íbamos ganando. Nos empataron. No fue merecido el punto que nos trajimos. Podíamos traer los 3 puntos. Y bueno. Necesitábamos confirmarlo de acá de local. Y bueno. Por suerte se pudo ganar. Así que estamos todos contentos. Es fundamental ganar acá en casa. ¿No? Sí. Sí. En este torneo. Ganar en casa es fundamental. Hacer. Sí. Yo creo que lo merecíamos. Y bueno. Justo cuando entró Chula ahí. Que le quedó esa. Y bueno. El gordo no falla. Así que. Contento por eso. ¿Qué fue lo mejor que tuvo Argentinos hoy? La constancia. Creo que la constancia. Fuimos constantes. Buscamos por todo lado. Por donde podíamos. Creo que en el segundo tiempo agarramos más el balón. Ellos se fueron cayendo físicamente. Creo que se ha notado eso. El viaje. Todo. Pero bueno. Creo que nosotros. Con nuestras armas. Lo pudimos lastimar. Se nota que Argentinos va agarrando confianza de a poco. En el primer tiempo. La presión duró hasta los 15 o 20 minutos. Pero sobre el final se le fueron encima. Ahora acá. Sí. Es una cuenta pendiente. Que le tenemos nosotros. Los primeros 45 minutos. Hacer un buen partido. Lo hicimos bien en San Juan. No lo pudimos sostener. Que en 3 minutos nos empataron. Pero bueno. Hoy también nos costó mucho. Pero bueno. Creo que el segundo tiempo. Es donde este equipo saca la garra. Bueno. Vemos un poco lo que. Lo que nos muestra la televisión de Córdoba. El partido no fue transmitido en vivo. Vamos a ver un poquito. Lo que son las tablas. Las posiciones. Qué sé yo. Para amargarnos un poco. Ya sabe. En Huracán. Arrancó último con menos 15. Ahora tiene menos 6. Pero. Imagínense. Desamparado. Que también está en zona de descenso. Tiene 6 puntos sobre. Huracán. O sea. Estamos con 12 puntos por debajo. Va a ser realmente dificilísima esta partida. Para Globito. La próxima fecha del torneo federal. A. Es la fecha número 10. Y Huracán Lacera. Como dijimos recién en el compacto. Va a recibir al círculo deportivo Otamendi. Así es señoras. Señores. Hemos llegado al final de este programa. Nosotros muy halagados de haber compartido con ustedes este fútbol nuestro. Con los equipos. Con los cuatro equipos que tenemos en torneos superiores. Y por supuesto. Nos ha faltado Godicruz Antonio Tomba. Que siempre lo tenemos en el programa. Pero está por disputar su fecha en Copa Argentina. El Tomba. Ya terminó su participación. Porque obviamente ya sabemos que este fin de semana próximo llega la gran final del fútbol de la liga. Y Godicruz Antonio Tomba quedó fuera de todo ese tipo de competencias. Pero está ahora la esperanza con la Copa Argentina. En la cual se está preparando el Tomba. Y nosotros vamos a tener todas esas imágenes. Señoras, señores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se los dije. Creo que se los dije un par de veces. Suscríbanse al canal de Surmedio. Es muy fácil. Y es gratis como todos los canales de YouTube. Gratis. Obvio. La campanita. La suscriben. Ahí. Activan la campanita. Van a recibir notificaciones. Que estamos en vivo permanentemente. Con un montón de programación para toda la familia. Nosotros nos caracterizamos por eso básicamente. Y estamos en televisión. Porque la televisión abierta sigue siendo un pilar fundamental en la comunicación. Nosotros estamos en la TDA. Que es la Televisión Digital Abierta de Mendoza. Usted pone la antenita. Y puede sintonizar todos los canales de TDA. Que son más de 35 en la provincia de Mendoza. Va a tener la TV Pública. Se viene el Mundial. Disfrute el Mundial en HD. Con la TV Pública. Gratis. Cinear para ver películas. Va a tener el canal Encuentro. Va a tener Deporte B. También con muchísimas actividades deportivas. Crónica. Si se quiere informar. C5N. Si se quiere desinformar. La Nación Más. En fin. Canales de Rusia. RN. También está Telesur. Está Canal 7. Está Canal 9. Está Señalú. Está Sequia. Y por supuesto está BTV. En la señal 19.2. Para ustedes. Compartiendo lo mejor de la televisión. Tenemos muchos programas musicales. Pasa de palabras. Nos vemos el martes que viene. Usted sabe. Nos acompaña siempre. Fútbol Nuestro. Aquí. En Surmedio. Chau. 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 Chau.